MOTA 420 Hola muy buenas gente Yo soy MOTA 420 420 Y estamos en un centro Pokémon Este es el segundo episodio Maya me explicó básicamente que lo que era un centro Pokémon Que... Que lo que era una tienda Que vendían cosas y etc Me dijo que fuera a avisar a casa Que voy a ayudar al profesor con la Pokédex Así que eso es lo que tengo que hacer Ahora, irme a casa Pero antes Voy a llevarme una Pokébola Unas cuantas Pokébolas Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero comprar Pokébola Quiero 5 Perdón Si Quiero gastarlo en Pokébola Si Me había olvidado decir en el video anterior Que otra de las reglas que yo uso en el ratonuzloc O que voy a usar Eh... Es que no se pueden usar pociones durante el combate Ni ningún ítem No le puedes dar ítem a tu Pokémon Por ejemplo Para que... Por ejemplo, pociones y curarlo, etc. Antiparálisis, nada de eso ¿Por qué? Porque es más realista, según yo Me traje la Pokébola Porque voy a hacer una pequeña trampa No es trampa, en verdad, porque es otra No es la ruta, es la orilla veraz Veraz Sí, el lago veraz Acá puedo atrapar mi primer Pokémon Porque aquí... Nunca me salió uno de la hierba Sino que apareció uno a animación Así que no cuenta, ok? Iba a ser un borboncito Juego No, 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 no No hay que liquidarlo Uy... No sé si... Atacar una más o tirar la Pokébola Yo creo que Pokébola Pokébola Usada Motosu Pokéball Di que sí, di que sí Di que sí 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 Tenemos un borboncito Un biduf Un biduf O biduf No sé cómo se pronuncia realmente Pero para mí es un borboncito ¿Quieres ponerle un mote a borboncito? Sí, quiero ponerle borboncito Es mujer, borboncita Eh... Sí... Sí... Está... Borboncita Oye, ¿sir es hombre o mujer? Pokémon... Es hombre Es el Cid Es el Cid No la Cid Para aclarar Tenemos que hablar con mi maire Mi maire Y acá la maire del rusio nos va a dar un mapa Que no vamos a poder usar hasta que encontremos al rusio Porque mi orden es para nosotros No alegras tanto verte, Mota ¿Estáis bien tú? Por equipo que voy ¿Y tú? Acabo de preparar la cena Descansa un poco, cielo Tutututut ¿Qué tienes, Mota? No sé, es que me da cosa irme Y la weá, y la weá El profesor Selval te ha pedido que hagas algo tan importante Es maravilloso Deberías hacerlo Tienes todo mi apoyo Uy, mira Mota Tengo algo que te vendrá muy bien Mota ha obtenido diario Mota puede estudiar en el bolsillo de pesita clave Es un diario En el podrás ir anotando lo que haces cada día Podrás consultarlo para recordar que fue el último que hiciste Vaya, un viaje lleno de aventuras Me da mucha envidia Además estoy tranquila porque tu Pokémon irá contigo Y yo tendré que quedarme aquí Es broma, Mota No me importa quedarme aquí Sale perfectamente Tú sale al mundo y disfruta de tu aventura Y si tú conoces lugares nuevos y experimentas cosas nuevas Haces feliz a tu madre también Pero vuelve de vez en cuando Me encantaría ver los Pokémon que vas a capturando Olbla Yo soy la mamá del rusio Siento venir así Sin avisar ¿Está aquí mi rusio? Ay, pues no, no está Oh, habrá salido ya entonces No sé qué hacer El niño iba por ahí gritando algo de una aventura Y luego desapareció Es tan decidido y tan inquieto Y yo quería que se llevara esto consigo No te preocupes Mota se lo dará ¿Verdad, Mota? Sí ¿De verdad harías eso por mí? Entonces, Mota Ten Cuando veas a rusio se lo das Y me ha dado un paquete Y lo puse en el objeto clave Hasta pronto, Mota Diviértete de tu aventura Déjame pensar Conociendo a mi chico Probablemente habrá ido derechito a ciudad jubileo Bueno, Ten Cuando veas a rusio se lo das Y LJ Luis Jiménez Lo juimo Ahora quiero entrenar al Bidoff Así que vamos a cambiarlo de posición ¿Qué onda? 3 A Borboncita Vamos a entrenar Perdóname, Borboncita Por llamarte por tu nombre genérico Un Pokémon Mira, un Borboncito O Borboncita Un Borboncito Sin coquetear Hay que ganarle Placaje Uy, casi toda la vida Dios mío ¿Y cuánto me quita? Ya, igual me quita Decente Hay que ir rebeleando a los Pokémon Es importante eso en el reto mochilote Porque perder uno duele No, no, no Duele 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 Borboncita Ganó 16 puntos de experiencia Oye, pero Ya que... Ya que estamos Ya que estamos No es traducida No es traducida, solo siento Oye Si la salud de tu Pokémon empeora No sé... Oye Y en esta hierba que hay Casi como un Dragon Otro Borboncito Maletealo, Borboncita Un Placaje Un Placaje Borboncita Usó Placaje El Bidoof Selvaje Usó Placaje El ataque del Bidoof Selvaje Falló Otro Placaje El Bidoof Selvaje Usó Placaje Las peleas de Pokémon al principio Son muy aburridas Porque es Placaje, 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 Placaje Ya casi Mátalo 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 Eso Buena Buena Borboncita Buena 16 puntos de experiencia Casi casi sube ese nivel En todo caso Oh Vamos a curar Los Pokémons Si ¿Quieres que descanses hasta que se repongas? Si Si que quiero Vamos a curarlos Vamos a comprar una poción Un par de cosas así Y vamos a ir a A la otra ciudad Que es donde Debemos venir Claro ya no Aquí es donde está el Rubio El Rusio El Rusio El Rubius OMG No di chorada chicos Fue mi rata interior Lo siento Y aquí, aquí, aquí A comprar En que puedo ayudarte En que puedo ayudarte? Eh 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 Necesito 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 Una poción Un 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 Si Un antidot Un antidotot Y un antiparálisis ¿Por qué? Es importante En un reto En un vlog Tener antidotos Porque si tu Pokémon sobrevió en una pelea Pero está envenenado y no puede llegar a un ser tu Pokémon para curarlo Se te puede morir si está envenenado Y no tienes un antídoto Y acá que se te acabe la vida del Pokémon es grave Y no es como en La forma normal de jugar Pokémon ¿Tú me entiendes? ¿Entiendes, Méndez? Y eso pues Ya vamos por el Rusia entonces Maya Maya quiere un duelo Anda, Mota Ahora que te veo me doy cuenta Aún no te he enseñado cómo se capturan Pokémon Voy a enseñértelo ahora Observa lo que hago, ¿vale? Que japa Un bidop salvaje Y Maya va a atraparlo Y vamos a esquipiar esto Bueno, Maya ya atrapó su maldito Pokémon Y hemos vuelto Jijijiji ¿Has visto qué fácil? La verdad es que mejoré Mejoré La verdad es que es mejor reducir los peces del rival más de lo que lo he hecho yo Es importante reducir los peces del Pokémon todo lo posible Y te diré por qué Un Pokémon sano es muy difícil de capturar Y otra cosa También es más fácil capturar un Pokémon si lo duermes O algo causando O algo usando un movimiento Ahora, Mota Para que empieces con buen pie Voy a darte 5 Pokéballs Me dio 5 Tengo 9 entonces Y en esta ruta no he capturado Pokémon Así que el próximo Pokémon que aparezca Es mi próximo Pokémon Bueno, ahora tengo que irme hasta otra Adiós, Maya Y es la más veloz del mundo Desapareció Un Palomino Un Starly Le vamos a poner Palomino Si fue lo que capturamos Por supuesto Borbóncita Debilítelo No lo mate Debilítelo Gruñido ¿Puedo usar mi ataque? Sí Puedo usar mi ataque Uy Pegó mucho Qué un crítico Gruñido Reduce más mi ataque Le pegó Un cuarto Que queda en rojo Idealmente Y con eso ya la capturó Es una palomina Bolsa Pokéballs Usar Le vamos a poner Sophie Porque es como Soft De volar De una pluma suave No sé Sophie Oye Se escapó Sophie Ay Falló el ataque Barboncita No me di Cuenta Luchar Placaje Luchar Placaje Oye Para con Borbóncita Si vas a ser tu compañera Lo Ya Voy a intentarlo Averse Uno Dos Tres Cuatro Buena 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 Tenemos A una Sophie O palomina Palomina Sí Me quedo con palomina El mote Si quiero ponerle un mote Palomina Palomina Y voy a ordenar Los pokémons Voy a abrir con palomina Porque le quiero dar nivel Y tiene algo de vida Para poder Pero si no tuviera vida No lo haría Quiero aclarar No voy a hacer eso De dar experiencia gratis Digamos Si puedes pelear Recibe experiencia ¿Cómo nos hemos encontrado? Habrá que combatir Eso dijo el chaval Prepárate para un cepiómano De joven Richie Un Starly Una palomina O un palomino Un palomino Level 5 ¿Será que es mucho el riesgo? Yo creo que sí Lo siento Gente Pero Y este va a recibir daño No 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 Vamos a tener que ir directo así Va a ver que leveliar Parece Porque así como vamos Voy a tener que leveliar Reduce el ataque Dale Sí Yo soy brigido ¿Cuánto me pego? No hay mucho ¿Y yo cuánto me pego? No mucho Tampoco Hay que probarlo No sé qué hace Estoy en problemas Subió mi defensa ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo? ¿De verdad? Estoy en problemas Estoy en problemas ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Gané? Oh Dios mío ¿Qué atroz? ¿Qué atroz? Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video.